La banda de mi pie, la mano cae toda, la que siga por ti, yo de mi doña droga, te sigo a donde vas, no importa donde juegues, yo te voy a dejar, te sigo a la muerte, y nadie va a dejar, y nadie va a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar, te lo pide la gente, poderos maternales, la boca y matadero, a todos los deberes, los chupan en los huevos. La banda de mi pie, la mano cae toda, la que siga por ti, yo de mi doña droga, te sigo a donde vas, no importa donde juegues, yo te voy a dejar, te sigo a la muerte, y nadie va a dejar, y nadie va a dejar, te voy a dejar, te lo pide la gente, poderos maternales, la boca y matadero, a todos los deberes, los chupan en los huevos.